Hoy leemos cuatro cuentos de Guy de Maupassant. En primer lugar, el que lleva como título, Descubierta. Dos, un gallo cantó. Tres, el joven soldado. Y en último lugar, la aventura de Walter Snaffs. Ahora damos comienzo al primero de los cuentos. Espero que te gusten. Descubierta, un cuento de Guy de Maupassant. El barco estaba lleno de gente. Se pronosticaba un feliz viaje. Los abreses iban a dar un paseo a Turville. Soltaron las amarras. Un silbido anunció la partida. Un estremecimiento sacudió al barco, mientras se oía en torno un rumor de agua removida. Giraron las ruedas, se detuvieron y giraron de nuevo, suavemente, cuando el capitán dijo en el portavoz que le servía para dar a sus órdenes a los maquinistas. ¡En marcha! Las ruedas comenzaron a girar con rapidez. Los viajeros agitaban sus pañuelos como si se despidiesen para América, y los amigos que se quedaban en tierra hacían otro tanto. El sol de julio cala sobre las sombrillas, sobre los trajes claros, sobre los rostros alegres, sobre las aguas del océano en calma. Cuando hubo salido del puerto el vaporcito, trazó una curva rápida para dirigir su proa puntiaguda hacia la costa lejana, entrevista vagamente a través de la bruma matinal. A nuestra izquierda se abría la embocadura del Sena, de veinte kilómetros de ancho. De trecho en trecho, grandes boyas indicaban los bancos arenosos y se distinguían a lo lejos las aguas dulces y cenagosas del río que, sin mezclarse con el agua salada, señalaban grandes franjas amarillentas en la superficie verde y pura del mar. En cuanto me veo en una embarcación, siento la necesidad de pasear de arriba abajo, como un marino que hace guardia. ¿Por qué? Lo ignoro. Pero lo cierto es que, según mi costumbre, comencé a pasearme procurando evitar encontrones con los viajeros. Me llamaron. Volví la cabeza. Reconocí a un antiguo compañero, Enrique, el cual no había visto en diez años. Después de darnos un afectuoso apretón de manos, refiriéndonos a una cosa y otras, emprendimos nuevamente los paseos de oso enjaulado. Sin dejar de hablar, mirándonos los dos filas de viajeros sentados uno a otro al lado del puente. De pronto Enrique dijo con verdadera expresión de rabia, «¡Está lleno de ingleses! ¡Qué asco!» En el vapor abundaban, en efecto, los ingleses. Los hombres en pie contemplaban con sus gemelos el horizonte con un cierto empaque de importancia que parecía decir «¡Somos nosotros los ingleses, los dueños del mar! ¡Bum, bum! Aquí estamos!» Y todos los velos blancos que flotaban en los sombreros parecían banderas desplegadas para indicar su poder. Las señoritas, cuyo calzado recordaba también las construcciones navales de su patria, ceñían en su talle de singular tiesura y a sus brazos delgados sus chalés multicolores y sonreían vagamente al pasaje luminoso. Sus cabecitas hacía sombreros ingleses de forma extraña y sobre su cuello sus pobres cabelleras ensortijadas parecían culebrillas oscilantes. ¿Y las viejas? Aún más estiradas abrían al viento su mandíbula nacional como si amenazaran al espacio con sus dientes amarillos y enormes. Se sentía al pasar junto a ellas olor de caucho y de elixir dentrífico. Enrique repetía cada vez más colérico «Es un asco». ¿No se podría impedir que vinieran a Francia? «¿Por qué los odias? Yo te aseguro que me son del todo indiferentes». Enrique dijo «Sí, claro». «¿Cómo no te has casado con una inglesa?» «Pero yo me casé con una inglesa». Me detuve para reírme. «Ah, demonio, cuéntamelo. ¿Te hace infeliz?» Mi amigo se encogió de hombros. «Precisamente infeliz...» «No, no, no tanto». «¿Entonces ella te ha... ¿te ha engañado?» «Desgraciadamente no». «Eso me daría pretexto para el divorcio, librándome de sufrir». «No comprendo». «No comprendes, claro». «Pues bien, ella no hizo otra cosa más que hablar en francés, oye. No tenía yo el menor deseo de casarme cuando fui a pasar el verano a tres hace dos años. Nada más peligroso que las playas para los solteros. Las muchachas allí se hallan en su elemento. París favorece a las mujeres y los veraneos a las muchachas. Las expediciones en burro, los baños por la mañana, los almuerzos sobre la hierba...» «Todos son provocaciones hacia el matrimonio y en verdad no hay otra cosa más agradable que ver una criatura de 18 abriles corretear a través de los campos o coger flores a la orilla del camino». «Conocí a una familia inglesa que vivía en el mismo hotel que yo. El padre se parecía a todos los ingleses y la madre a todas las inglesas. Tenían dos hijos, dos muchachos huesudos, de esos que hacen de la mañana a la noche violentos ejercicios con bolos, con masas y con palos. Y tenían también dos hijas, la mayor flacucha, una verdadera inglesa disecada, la menor, una maravilla rubia con una cabeza verdaderamente celestial. Esas condenadas inglesas cuando se proponen ser bonitas lo son de verdad. Tenía los ojos azules de azul que parece impregnado de poesía, en esperanza, en ensueño, en todos los goces del mundo. ¿Qué horizontes abren a los delirios amorosos los ojos de una mujer como aquella? ¿Qué bien responden a las ansias eternas y confusas de nuestro corazón? Es preciso confesar que los franceses adoramos a las extranjeras. En cuanto vemos una rusa, una italiana, una española o una inglesa un poco aceptable, nos enamoramos perdidamente. Todo lo que viene de fuera nos entusiasma. Los sombreros, los guantes, los fusiles y las mujeres. Y en esto hacemos mal, porque yo creo que lo que nos interesa más en las exóticas es el efecto de pronunciación. En cuanto una mujer habla mal, nuestro idioma nos agrada. Si se equivoca una vez en cada frase, nos cautiva. Y si lo chapurra de un modo inteligible, nos enloquece. Mi inglesita Kate hablaba de un modo inverosímil. Yo no entendía una sola palabra los primeros días. Luego acabé por enamorarme como un tonto de aquella jerigonza cómica y alegre. Todos los conceptos estropeados, ridículos y estrambóticos, en sus labios tomaban una expresión deliciosa. Por las noches en la terraza del casino sosteníamos conversaciones que resultaban verdaderamente charadísticas y enigmáticas. Cuando me casé la adoraba con locura como se adora un ensueño. Los verdaderos amantes adoran un ensueño que se les presenta en forma de mujer. Mi terrible, mi única desgracia fue dar a Kate, un profesor de francés. Mientras ella martirizaba el diccionario y tenía en un potro en la gramática me ilusionó. Hablando con dificultad me descubría la gracia encantadora de su ser, la elegancia incomparable de su figura. Yo la imaginaba como una maravillosa joya viviente, como una muñeca de carne, formada por mis caricias y que sabía decir apenas lo que le gustaba, lanzar exclamaciones atractivas y expresar coquetamente, a fuerza de ser incomprensible, sensaciones y emociones poco complicadas. Parecía un juguete de esos que dicen papá y mamá y pronuncian papá y papá. ¿Cómo podría yo suponer que ahora, tampoco hablan muy bien que digamos, pero se la comprende sin dificultad, la comprendo ya demasiado. Abrí mi muñeca y sé lo que tiene dentro, amigo mío, qué lástima. Tú no conoces las opiniones, las ideas, las teorías de una inglesa bien educada a la cual no se le puede reprochar la menor falta y que repite constantemente a todas horas las frases de un diccionario de la conversación escrito para los colegios. Recuerda la sorpresa del cotillón, esos paquetitos preciosos, preciosos, dorados, que guardan excelentes confites. Yo tuve una en mi mano y rasgué la envoltura, quise probar lo que había dentro y me desagradó tanto que ahora se me revuelve el estómago solo de ver a los ingleses. ¿Me habré casado con una cotorra a la cual le habría enseñado un poco de francés, una estritutis inglesa? Divisamos ya el puerto en Trouville muy animado, yo dije. ¿En dónde tienes a tu mujer? Él me contestó. La llevé a Tret. ¿Y tú? ¿Qué proyectas? Distraerme un poco en Trouville y después de un silencio añadió. No puedes imaginarte hasta qué punto resultan insoportables ciertas mujeres. Fin Un gallo cantó Un cuento de Guy de Maupassant Hasta entonces la señora Berta había rechazado todas las súplicas de su desesperado admirador. El varón Joseph Durante el invierno en París la había perseguido insistentemente y ahora daba por ella fiestas y organizaba partidas de caza en su castillo Normando de Carville. El marido el señor Avensels no veía ni sabía nada como siempre pasa. Se decía que vivía separado de su mujer debido a una debilidad física que la señora no le perdonaba. Era un hombre bajito y gordo calvo corto de brazos de piernas de cuello de nariz de todo. La señora Fancel Fancel era por el contrario una mujer alta, morena y decidida que se reía estruendosamente en las mismas barbas de su señor. Le llamaba públicamente señora Cataplasma y miraba y miraba con un cierto aire prometedor y afectuoso los anchos hombros el cuello robusto y los largos bigotes rubios de su adorador oficial el varón Joseph. Con todo no le había hecho aún ninguna concesión el varón se estaba arruinando por ella. Había fiestas partidas de caza nuevas diversiones incesantes a las que invitaba la nobleza de los castillos de los contornos. Durante todo el día los perros corrían ladrando por los bosques detrás de los zorros y jabalís y todas las noches espléndidos fuegos artificiales mezclaban con estrellas sus penachos de fuego. Mientras las ventanas iluminadas del salón proyectaban sobre los vastos céspedes franjas de luz por las que cruzaban sombras. Era otoño la estación pardo rojiza las hojas revoloteaban sobre los prados cual bandadas de aves se percibían flotando en el aire olores a tierra húmeda a tierra desnuda como se percibe un olor a carne desnuda cuando tras el baile cae el vestido de una mujer. Un atardecer de la última primavera durante una fiesta la señora de Avencel había respondido señor Crisar que la acosaba con sus ruegos. Si he de ceder amigo no será antes de la caída de las hojas. Este verano tengo demasiadas cosas para hacer para encontrar un momento. Él se había acordado de esa frase burlona y atrevida e insistía cada día más. Cada día sus aproces eran más atrevidos. Ganaban un paso en el corazón de la bella audaz que por lo que parecía ya sólo se resistía por pura formalidad. Se había organizado una gran partida de caza y la noche antes la señora Berta le había dicho entre risas al varón varón si mata al animal se verá premiado. Desde el amanecer él estaba en pie para descubrir dónde se escondía el jabalí solitario. Acompeñó a sus monteros dispuso las jaurías lo organizó todo el mismo para preparar su triunfo y cuando los cuernos dieron la señal de partida apareció él con un ajustado traje de caza rojo y oro ceñidos de cintura ancho el busto la mirada radiante lozano y vigoroso como si acabara de abandonar el lecho. Los cazadores partieron descubierto el jabalí éste huyó por entre los matorrales perseguidos por los perros que daban ladridos y los caballos se lanzaron al calope llevando a amazonas y jinetes por los estrechos senderos de los bosques mientras los coches que acompañaban a la partida de caza a distancia circulaban sin hacer ruido por los aplanados caminos. La señora Berta retuvo maliciosamente cerca de sí al varón retrasándose al paso con una alameda interminablemente recta a lo largo de la cual cuatro filas de árboles se curvaban formando una bóveda temblando de amor y de inquietud él escuchaba con un oído el parlote o burlón de la joven y con el otro seguía el canto de los cuernos y el ladrard de los perros que se alejaban no me ama ya dijo ella él respondía ¿cómo puede decir eso? ella seguía me parece que la partida de caza le interesa más que yo él gemía ¿no me ha mandado matar usted misma el animal? y ella continuaba seria es cierto cuento con ello debe matarlo en presencia mía entonces él se estremeció en la silla espoleando al caballo que brincaba y exclamó impacientado por Dios señora es imposible si nos quedamos aquí ella le hablaba afectuosamente posando la mano en su brazo o acariciando casi distraída las crines de su caballo luego le decía entre risas ha de ser como he dicho si no lo siento por usted doblaron a la derecha por un sendero cubierto y de pronto para evitar una rama que cerraba el camino ella se inclinó hacia él tan vencida que él sintió en el cuello el cosquilleo de sus cabellos entonces él la abrazó brutalmente y apoyándola así en sus grandes bigotes la besó con furia primero ella no se movió quieta ante aquella violenta efusión luego volvió la cabeza de golpe y ya fuese por casualidad o por propia voluntad los pequeños labios de ella encontraron los labios de él bajo la cascada de pelos rubios entonces bien por confusión bien por remordimiento ella espolseó los hijares de su caballo que partió a calope tendido anduvieron de aquel modo durante un largo rato sin siquiera mirarse el tumulto de la caza se acercaba la maleza parecía estremecerse y de pronto rompiendo ramas cubierto de sangre quitándose de encima los perros que se abalanzaban sobre él pasó el jabalí el varón gritó con una carcajada de triunfo quien quiera que me siga y desapareció entre los arbustos como si le hubiera tragado la floresta cuatro minutos después ella llegó a un calvero él se levantaba sucio de barro rota la casaca las manos ensangrentadas su cuchillo de monte estaba clavado hasta la empuñadura en el lomo del animal tendido el encarne se hizo a la luz de las antorchas en la agradable y melancólica noche la luna hacía resplandecer la llama roja de las antorchas que aromatizaban la oscuridad con su humo resinoso los perros se comían las fétidas entrañas del jabalí y ladraban disputando los monteros y los ojeadores dispuestos en círculo alrededor del encarne soplaban en los cuernos a pleno pulmón la fanfarria se difundía en la clara noche más allá de los bosques repetida por los ecos que se perdían en los valles lejanos despertando los ciervos inquietos a los zorros aulladores y turbando el retoso de los conejos de gris pelaje en el lindero del claro del bosque las aves nocturnas espantadas revoloteaban sobre la jauría enloquecida y algunas mujeres enternecidas por todas aquellas cosas agradables y violentas apoyándose delicadamente en el brazo de los hombres ya se alejaban por las alamedas antes de que los canes hubiesen terminado de comer lánguida a causa de aquel día de esfuerzo y de afecto la señora Berta le dijo al varón ¿Quiere dar una vuelta por el parque amigo mío? Él sin responder tembloroso desfalleciente se la llevó se besaron enseguida fueron despacio bajo las ramas casi desnudas por entre las que se filtraba la luz de la luna y su amor sus deseos su necesidad de unirse se habían vuelto tan violentos que a punto estuvieron de caer al pie de un árbol los cuernos no resonaban ya los perros agotados dormían en la perrera regresemos dijo la joven y volvieron sobre sus pasos cuando estuvieron delante del castillo ella susurró con voz lánguida me siento tan cansada que voy a acostarme amigo y como él abría los brazos para robarle el último beso ella escapó dejándole como despedida no 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 me voy a dormir no quien me quiera que me siga una hora después cuando todo el castillo silencioso parecía muerto el varón salió de la habitación de puntillas y fue a llamar suavecito a la puerta de su amiga a no oír respuesta trató de abrir no habían echado el cerrojo ella fantaseaba acodada en la ventana él se arrojó a sus rodillas besándolas apasionadamente a través de su pata ella no decía nada hundiendo sus dedos finos de una manera acariciante en los cabellos del varón y de repente desprendiéndose como si hubiera tomado una gran decisión murmuró su tono atrevido pero en voz baja vuelvo enseguida espéreme y apuntando con el dedo en la sombra le indicó en el fondo de la habitación la mancha blanca e indefinida de la cama a tientas con las manos temblorosas desatinado él se desnudó deprisa metiéndose entre las frescas sábanas se tendió con deleite casi olvidándose de su amiga tan agradable era la caricia de la ropa de la cama sobre su cuerpo cansado de movimiento ella no volvía sin embargo sin duda se divertía haciéndole languidecer cerró los ojos en medio de un exquisito bienestar y soñaba dulcemente en la grata espera de lo que tanto había deseado pero poco a poco los miembros se le entumecieron su pensamiento se embotó se volvió inseguro fluctuante finalmente le venció el agotamiento y se durmió durmió con el sueño pesado invencible de los cazadores extenuados durmió hasta el amanecer de repente por la ventana que había quedado entrebierta cantó un gallo encaramado en un árbol próximo entonces el varón sorprendido por aquel sonoro canto abrió los ojos al sentir contra el suyo un cuerpo de mujer encontrándose en un lecho que no reconocía sorprendido y sin acordarse ya de nada dijo en la turbación del despertar pero ¿dónde estoy? ¿qué sucede? entonces ella que no había dormido mirando a aquel hombre despeinado con los ojos enrojecidos los labios gruesos respondió con el ton altanero que empleaba con su marido no es nada un gallo que canta siga durmiendo caballero es algo que no le trae en cuenta fin el joven soldado un cuento de guite maupassant todos los domingos tan pronto como estaban libres los dos jóvenes soldados se ponían en camino a salir del cuartel torcían a la derecha atravesaban curvos a grandes pasos rápidos como si hicieran un paseo militar luego en cuanto habían dejado atrás las casas seguían con un andar más tranquilo la carretera general polvoriente desnuda que lleva a benzos eran menudos flacos como invisibles bajo sus capotes demasiado anchos demasiado largos cuyas mangas cubrían sus manos incómodos en sus pantalones rojos holgados en exceso que les obligaban a abrir las piernas para ir deprisa y bajo el chacó rígido y alto sus caras casi no se veían dos pobres caras chupadas de bretones ingenuas de una ingenuidad casi animal con unos ojos azules de dulce y tranquilo mirar de camino no hablaban nunca avanzaban enfrascados en la misma idea que suplía la conversación porque habían encontrado a la entrada del bosquecillo de Champiux un lugar que les recordaba su tierra natal y solo se sentía bien allí en el cruce de caminos de Colombs y Chatur apenas habían llegado bajo los árboles se quitaban los morriones que le pesaban en la cabeza y se secaban la frente se paraban siempre un momento en el puente de Benzons para contemplar el Sena se estaban allí dos o tres minutos doblados inclinados inclinados sobre el pertil o bien observaban la cuenca del Gentuil de donde pasaban raudas las velas blancas e inclinadas de los clippers que quizá les recordaban el mar Berdón el puerto de Vans próximo a su casa y las barcas de pesca que cruzaban por Moivam rumbo al Tamar una vez pasado el Sena compraban sus provisiones en la charcutería la panadería y la taberna del pueblo un trozo de morcilla cuatro sueldos de pan y un litro de vino peleón constituían sus víveres que se llevaban envueltos en sus pañuelos pero no bien salían del pueblo se ponían a caminar a paso muy lento y a hablar delante de ellos una planicie yerma salpicada de sotillos llevaba al bosque al bosquecillo que les había parecido semejante al de Kervariván los campos de trigo y de avena bordeaban el estrecho camino que se perdía entre el verde tierno de las mieses y Jeanne le decía cada vez a Luc es igualito a los alrededores de Pluribón sí exactamente igual se iban lado a lado llena la mente de bajos recuerdos de su tierra natal llena de imágenes despertadas de imágenes ingenuas como las estampitas coloreadas de a un sueldo volvían a ver un trozo de tierra un seto un fragmento de páramo un cruce de caminos una cruz de granito se paraban también cada vez junto a una piedra que señalaba el límite de una propiedad pues les recordaba vagamente el dolmen de Luc Nivium todos los domingos al llegar al primer sotillo Luc cogía una ramita una varita de avellano y se ponía a pelarla mientras pensaba en la gran gente de su tierra llegan llevaba las provisiones de vez en cuando Luc aludía a un hombre recordaba un hecho de su infancia unas pocas palabras que le hacían fantasear largo rato y poco a poco su tierra natal su lejana y querida tierra natal se volvía a posesionar de ellos les invadía les mandaba a través del espacio sus formas sus rumores sus horizontes familiares el olor de la verde landa recorrida por el aire marino ya no sentían las exhalaciones de estercolero parisino que abona los terrenos de la periferia sino el aroma de los juncos floridos que recoge y se lleva el viento salino de alta mar y las velas de los remeros que se avistaban desde la orilla eran para ellos las velas de los buques costeros entrevistas al fondo de la extensa llanura que llegaba en su tierra hasta el borde de las olas Luke y Jean andaban a pasitos cortos contentos y tristes embargados de una dulce tristeza una tristeza morosa y penetrante de animal enjaulado que recuerda y cuando Luke había terminado de pelar la varida de su corteza llegaban al lugar del bosque donde comían todos los domingos volvían a encontrar los dos ladrillos que habían escondido dentro de un matorral y encedían un pequeño fuego de ramas para asar las morcillas en la punta del cuchillo y una vez que habían almorzado comido su pan hasta la última amiga y bebido su vino hasta la última gota se quedaban sentados en la hierba uno al lado del otro sin decirse nada mirando a los orejos con los párpados pesados los dedos entrelazados como en misa sus piernas rojas estiradas junto a las amapolas del campo y el cuero de sus chacos y el cobre de sus botones relucían al sol abrasador hacían pararse a las alondras que cantaban mientras revoloteaban hacia mediodía comenzaban a dirigir de vez en cuando sus miradas hacia el pueblo de Bessons porque estaba a punto de pasar la muchacha de la vaca pasaba por delante de ellos todos los domingos para ir a ordeñar y llevar a su vaca al establo la única vaca del pueblo que era llevada a comer hierba pasiendo en un estrecho parado en la linde del bosque más lejos no tardaban en ver llegar a la moza único ser humano que atravesaba los campos y se sentían regocijados por los reflejos brillantes que despedía el cubo de hoja lata al ser herido por los rayos del sol nunca hablaban de ella tan solo se sentían contentos al verla sin comprender el porqué era una alta muchacha fornida pelirroja y tostada por el sol abrasador de los días claros una alta muchacha atrevida del campo de París en una ocasión viéndole sentados en el mismo lugar les dijo buenos días vienen ustedes siempre aquí por lo que veo Luke más osado dijo si venimos a descansar eso fue todo pero al domingo siguiente ella se sonrió al verlos se sonrió con una benevolencia protectora de mujer despabilada que intuía su timidez y preguntó ¿qué hacen aquí? ¿ver crecer la hierba? Luke divertido también sonrió tal vez sí ella continuó pues no crece muy deprisa él replicó sin dejar de sonreír pues la verdad es que no ella se fue pero al volver con el cubo lleno de leche se detuvo de nuevo delante de ellos y les preguntó ¿no quieren un sorbito? les hará recordar su tierra con su instinto de persona de la misma raza quizá también en ella alejada de su casa había comprendido y visto con acierto se quedaron los dos muy emocionados entonces ella no sin esfuerzo vertió un poco de leche por el gollete de la botella de cristal en que traían su vino y Luke bebió el primero a sorbitos parándose a cada momento para mirar de no excederse de su parte luego le pasó la botella a Jeanne ella permanecía en jarras de pie delante de ellos con el cubo en el suelo a sus pies contenta del gusto que les daba luego se fue exclamando bueno adiós hasta el domingo y ellos siguieron con la vista mientras pudieron su alta silueta que se iba disminuía y parecía perderse entre el verdor de las plantas cuando dejaron el cuartel a la semana siguiente Jeanne le dijo a Luke no deberíamos comprarle alguna cosa buena se vieron en un gran aprieto ante el problema de que de que golosina elegir para la muchacha de la vaca Luke proponía un pedazo de salchicha pero Jeanne que era goloso prefería unos caramelos se acabó imponiendo su opinión y compraron en una tienda de comestibles por dos sueldos unos caramelos blancos y rojos comieron más deprisa que de costumbre inquietos por la espera Jeanne la vio primero ahí va dijo Luke apostilló sí ahí va ella reía de lejos al verles y exclamó anda todo bien ellos respondieron a la vez y usted qué tal entonces ella se puso a charlar habló de cosas sencillas que le interesaban del tiempo de la cosecha y de sus amos ellos no se atrevían a regalarle los caramelos que se fundían poquito a poco en el bolsillo de Jeanne finalmente Luke se atrevió y murmuró le hemos traído una cosa ella preguntó qué es entonces Jeanne rojo como un tomate cogió el delgado curucucho de papel y se lo alargó ella se puso a chupar los dulces que se pasaba de una mejilla a la otra y que formaban unas protuberaciones los dos soldados sentados delante de ella le miraban emocionados y embelesados luego ella se fue a ordeñar su vaca y les dio de nuevo leche a su vuelta pensaron en la moza toda la semana y hablaron de ella varias veces el domingo siguiente ella fue a sentarse a su lado para charlar más un rato y los tres juntos uno al lado del otro la mirada perdida en la distancia y las rodillas abrazadas por sus manos cruzadas contaron pequeños sucesos y detalles de sus respectivos pueblos natales mientras la vaca a lo lejos viendo parada la moza en el camino volvía hacia ella su pesada cabeza de húmedos sollares y mugía largamente para llamarla la muchacha no tardó en aceptar tomar un bocado con ellos y un vasito de vino a menudo les traía ciruelas en el bolsillo pues era la temporada su presencia espabilaba a los dos jóvenes soldados bretones que hablaban como cotorras ahora bien un martes Luke pidió un permiso cosa que nunca hacía y no regresó hasta las diez de la noche Jeanne inquieto se preguntaba por qué razón había podido salir así su compañero al viernes siguiente Luke tras haber pedido prestado diez sueldos a su vecino de cama pidió de nuevo y obtuvo una autorización para ausentarse durante unas horas y cuando se puso en camino con Jeanne para el paseo del domingo tenía un aire extraño estaba muy agitado y cambiado Kilderen no comprendía qué le pasaba aunque tenía alguna vaga sospecha sin acabar de adivinar de qué podía tratarse no cruzaron palabra hasta llegar a su lugar de costumbre cuya hierba habían aplastado a fuerza de sentarse en el mismo sitio y comieron con calma no tenían hambre ni uno ni otro no tardó en aparecer la muchacha la miraban acercarse como hacían todos los domingos cuando estuvo muy cerca Luke se levantó y dio dos pasos ella dejó su cubo en el suelo y le dio un beso le besó fogosamente echándole los brazos al cuello sin preocuparse de Jeanne sin pensar que estaba allí sin reparar en él y él el pobre Jeanne permanecía desconcertado a tal punto que no comprendía el porqué trastornada el alma y destrozado el corazón sin conciencia aún de ello luego la muchacha se sentó al lado de Luke y se pusieron a charlar Jeanne no les miraba pues ahora intuía por qué había salido su compañero dos veces durante la semana y sentía en su interior una humillante tristeza una especie de herida ese desgarro que producen las traiciones Luke y la muchacha se levantaron para ir juntos en busca de la vaca Jeanne lo siguió con la mirada los vio alejarse uno al lado del otro el patalón rojo de su compañero creaba una mancha resplandeciente en el camino fue Luke quien cogió el mazo y golpeó en la estaca que retenía al animal la muchacha se acachó para ordeñarla mientras con una mano distraída acariciaba el lomo afilado del animal luego dejaron el cubo sobre la hierba y se perdieron dentro del bosque Jeanne no veía más que la cortina de hojas por la que habían penetrado y se sentía tan turbado que de haber tratado de levantarse seguramente se habría desplomado permanecía inmóvil anonadado de asombro y de dolor de un dolor ingenuo y profundo tenía ganas de llorar de largarse de esconderse de no ver nunca más a nadie de pronto los vio salir del bosquecillo volvían tranquilamente cogidos de la mano como hacen los novios en los pueblos era Luke quien llevaba el cubo se besaron de nuevo antes de separarse y la muchacha se fue tras haberle soltado a Jeanne un buenas tardes amigable y dirigirle una sonrisa de inteligencia aquel día no pensó en invitarle un poco de leche los dos jóvenes soldados se quedaron el uno al lado del otro inmóviles como siempre silenciosos y serenos sin que la placidez de su rostro dejara traslucir nada de cuando turbaba su corazón el sol caía sobre ellos la vaca mugía a veces mirándoles a distancia a la hora de costumbre se levantaron para volver Luke pelaba una varita Jeanne llevaba la botella vacía la dejó en la bodega de Bessons luego tomaron por el puente y como cada domingo se pararon en medio para contemplar unos instantes el discurrir del agua Jeanne se inclinaba se inclinaba más y más sobre la barandilla de hierro como si hubiera visto en la corriente algo que le atraía Luke le dijo ¿es que quieres beber un trago? cuando pronunció la última palabra la cabeza de Jeanne hizo vascular el resto las piernas levantadas describieron un círculo en el aire y el joven soldado azul y grana cayó como un pedrusco entró y desapareció en el agua con un nudo de angustia en la garganta Luke trataba en vano de gritar vio más lejos moverse algo luego la cabeza de su compañero emergió a la superficie del río para volver a desaparecer enseguida más lejos aún percibió de nuevo una mano una sola mano que asomaba del río y volvía a zambullirse en él eso fue todo los marineros que escudieron no encontraron el cuerpo aquel día Luke regresó solo al cuartel a todo correr tras tocada la cabeza y contó el accidente con los ojos y la voz bañados en lágrimas y sonándose a cada momento se inclinó se inclinó se inclinó se inclinó tanto tanto que la cabeza se le venció y se cayó se cayó al inclinarse se cayó estrangulado por la emoción no consiguió decir más que de haberlo él sabido fin la aventura de walter snafs un cuento de guite maupassant desde su entrada en francia con el ejército invasor walter se consideraba el más desdichado de los hombres era gordo andaba con esfuerzo la soplaba mucho y sufría espantosamente de los pies que tenía muy planos y grandes era además pacífico y bonachón nada magnánimo o sanguinario padre de cuatro niños a los que adoraba y estaba casado con una joven rubia cuyo cariño pequeñas atenciones y besos echaba desesperadamente de menos cada noche le gustaba levantarse tarde y acostarse temprano comer despacio cosas buenas y tomar cerveza en las cervecerías pensaba además que todo lo que es agradable de la vida acaba con esta y sentía en su corazón un odio terrible instintivo y racional al mismo tiempo hacia los cañones los fusiles los revólveres y los sables pero sobre todo hacía las bayonetas incapaz como se sentía de manejarlo bastante diestramente esa arma rápida para defender su barrigón y cuando al caer la noche se acostaba en el suelo envuelto en su capote al lado de sus camaradas que roncaban pensaba un buen rato en sus seres queridos de los que estaba tan lejos y en algunos peligros de que estaba sembrado su camino si me matasen que sería de mis pequeños quien los criaría y educaría y no son ricos además a pesar de las deudas que contraje al partir para dejarles algún dinero y Walter lloraba a veces al comienzo de las batallas sentía tal flojera en las piernas que se habría dejado caer al suelo para no haber pensado que todo el ejército le pasaría por encima cuando oía silbar las balas se le ponía la piel de gallina desde hacía meses vivía así en medio del terror y de la angustia el cuerpo del ejército al que pertenecía avanzaba hacia Normandía y un buen día fue mandado en una misión de reconocimiento con un escaso destacamento que debía limitarse a explorar una parte de la región y replejarse después todo parecía en calma en los campos nada indicaba una resistencia organizada ahora bien cuando los prusianos bajaban tranquilamente por un pequeño valle que cortaban unos barrancos profundos una violenta descarga de fusilería les hizo detenerse en seco abatiendo una veintena de ellos y una escuadra de francotiradores saliendo de pronto de un bosquecillo grande como la palma de una mano se lanzó hacia delante con la bayoneta calada en un primer momento Walter se quedó inmóvil tan sorprendido y desesperado que ya no pensaba siquiera en huir luego le dominó un deseo loco de poner pies en polvorosa pero enseguida pensó que corría como una tortuga en comparación con los delgados franceses que llegaban dando saltos como un rebaño de cabras viendo entonces a seis pasos delante de él un ancho hoyo lleno de maleza cubierta de hojas secas saltó dentro sin pensar siquiera en lo profundo que pudiera ser como se salta de un puente a un río pasó como una flecha a través de una escasa capa de vejucos y zarzas pinchudas que le rascaron las manos yendo a caer pesadamente de culo sobre un lecho de piedras alzando al punto los ojos vio en el cielo por el agujero que había hecho aquel agujero revelador podía delatarle por lo que se arrastró con precaución gateando hasta el fondo de aquella cavidad bajo la trechumbre de ramaje entrelazado yendo lo más rápidamente posible alejándose del lugar de combate luego se detuvo y se sentó de nuevo agazapado como una liebre en medio de las altas hierbas secas durante un rato siguió oyendo algunas detonaciones gritos y lamentos luego el clamor de la lucha se debilitó todo se volvió de nuevo mudo y tranquilo algo se movió de repente junto a él junto tuvo un sobresalto espantoso era un pajarillo que tras haberse posado sobre una rama hacía agitarse unas hojas secas durante cerca de una hora el corazón de walter latió con grandes palpitaciones aceleradas caía la noche cubriendo el barranco de sombra y el soldado se puso a pensar qué haría qué iba a hacer de él reunirse con su ejército pero pero cómo pero dónde tendría que empezar de nuevo la horrible vida de angustias de espasmos de fatigas y de sufrimientos que llevaba desde el comienzo de la guerra no ya no se sentía con valor para ello ya no tendría la energía que se requería para soportar las marchas y afrontar los peligros de cada minuto pero qué hacer no podía quedarse en aquel barranco y ocultarse hasta el final de las hostilidades no por supuesto de no haber tenido que comer esa perspectiva no le habría aterrado demasiado pero comer había que comer y además todos los días y se encontraba así totalmente solo armado en uniforme en territorio enemigo lejos de los que podían defenderle unos escalofríos recorrían su espalda de repente pensó si al menos fuera prisionero y su corazón se estremeció de deseo de un deseo violento y desmedido de ser prisionero de los franceses prisionero estaría salvado alimentado alojado al abrigo de las balas y de los sables sin recer lo posible en una buena prisión bien protegida prisionero que sueño y tomó inmediatamente una decisión voy a entregarme se levantó decidido a llevar a cabo su plan sin pérdida de tiempo pero se quedó inmóvil asaltado de pronto por reflexiones molestas y por nuevos terrores donde se entregaría prisionero y como por qué lado y unas imágenes espantosas imágenes de muerte atenazaron su alma iba a correr peligros terribles aventurándose solo por los campos con su casco en punta y si se encontraba con unos campesinos esos campesinos al ver a un prusiano perdido a un prusiano inerme le matarían como a un perro vagabundo le masacrarían con sus horcas sus picos sus hoces sus palas le harían picadillo papilla con el encarnizamiento de los vencidos exasperados y si se encontraba con unos francotiradores esos francotiradores unos desalmados sin ley ni disciplina le fusilarían por simple diversión para pasar una hora riéndose en sus barbas y se veía ya de espaldas contra el muro delante de doce cañones de fusil que parecían mirarle con sus bocachas negras y redondas y si se encontraba con el ejército francés los hombres de la vanguardia le tomarían por un explorador por un soldado astuto y audaz que había ido solo de reconocimiento y le dispararían oía ya las detonaciones intermitentes de los soldados tendidos entre los matorrales mientras él debía en medio de un campo se desplomaba acribillado como un cedazo por las balas que sentía penetrar en sus carnes desesperado volvió a sentarse le parecía estar realmente en un callejón sin salida era ya de noche cerrada una noche negra y silenciosa ya no se movía y se estremecía cada ruido desconocido y ligero que cruzaba las tinieblas un conejo al golpear con su trasero el borde de la maldiguera a punto estuvo de hacerle huir los chillidos de las lechosas le partían el alma provocándole miedos repentinos dolorosos como heridas desorbitaba los ojos para tratar de ver en la sombra y se imaginaba en todo momento que oía andar cerca de él al cabo de interminables horas y de angustias de condenado percibió a través de su techumbre que el cielo empezaba a clarear le embarcó entonces un inmenso alivio sus miembros se relajaron descansados de repente su corazón se apaciguó sus ojos se cerraron se durmió al despertar le pareció que el sol había llegado a su ceniz debía ser mediodía ningún ruido turbaba la paz mortesina de los campos y Walter se dio cuenta de que tenía un hambre canina bostezaba se le hacía la boca ajo a solos de pensar en el salchichón en el buen salchichón de los soldados y le dolía al estómago se levantó dio unos pasos sintió flojera en las piernas y volvió a sentarse para pensar durante dos o tres horas más sopesó los pros y los contras dividido entre las más opuestas ideas finalmente prevaleció una decisión que encontró lógica y práctica esperar a que pasara un campesino solo desarmado y sin peligrosas herramientas de trabajo correr a su encuentro y ponerse en sus manos haciéndole ver inequívocamente que se rendía entonces se quitó el casco que con su punta podía delatarle y con infinitas precauciones asomó la cabeza fuera del agujero no se veía alrededor ni un alma al fondo a la derecha un pueblecito mandaba hacia el cielo un humo de sus tejados el humo de las cocinas al fondo a la izquierda en el extremo de una avenida arbolada divisó un gran castillo flanqueado por unas torres sillas esperó hasta el atardecer entre atroces padecimientos viendo solo vuelos de cuervos y oyendo únicamente los sordos quejidos de sus entrañas una vez más la noche descendió sobre él se tumbó al fondo de su refugio y se durmió con un sueño febril poblado de pesadillas el sueño de un hombre famélico se alzó la aurora de nuevo sobre su cabeza reanudó la observación pero el campo estaba vacío como el día anterior y entonces otro miedo se apoderó de Walter el miedo a morir de hambre se veía tumbado al fondo de su agujero tendido de espaldas con los ojos cerrados luego unas bestias bestezuelas de todo tipo se acercaban a su cadáver y empezaban a comérselo atacándole por todas partes a la vez introduciéndose en sus ropas para morder su piel fría y un gran cuervo le picaba en los ojos con su afilado pico entonces se enloqueció imaginándose que se desvanecería de debilidad y no podría ya caminar y se disponía a lanzarse hacia el pueblo resuelto a atreverse a todo a arrastrarlo todo cuando vio a tres campesinos que iban a los campos con sus horcas al hombro y se volvió a meter en su escondite pero cuando la noche oscureció la llanura salió lentamente del agujero y se puso en camino encorvado temeroso con el corazón palpitándole hacia el castillo lejano prefiriendo entrar allí que en el pueblo que le parecía temible como una guarida llena de tigres había luz en las ventanas de la planta baja una de ellas estaba incluso abierta y un fuerte olor a carne asada salía de allí un olor que penetró bruscamente en la nariz y hasta el fondo del estómago de Walter que le crispó le hizo jadear atrayéndole irresistiblemente infundiéndole en el corazón una audacia desesperada y brusca e irreflexivamente apareció con el casco puesto en el marco de la ventana ocho criados estaban cenando en una gran mesa pero pronto una criada se quedó boquiabierta dejando caer su vaso con la mirada fija todas las miradas siguieron la suya vieron al enemigo señor mío los prusianos atacaban el castillo primero se oyó un grito un solo grito formado de ocho gritos lanzados en ocho tonos distintos un grito de espanto horrible luego un levantarse tumultuoso alboroto confusión una huida desesperada hacia la puerta del fondo las sillas caían los hombres derribaban a las mujeres y pasaban por encima de ellas en dos segundos la estancia quedó vacía abandonada con la mesa cubierta de manduca delante de Walter estupefacto que seguía de pie ante la ventana tras unos instantes de vacilación salvó el pretil y avanzó hacia los platos su hambre excitada le hacía temblar como quien tiene fiebre pero un terror le refrenaba le paralizaba escuchó toda la casa parecía temblar puertas que se cerraban correr de pasos apresurados por el piso de arriba inquieto el prusiano aguzaba el oído en esos confusos sonidos luego oyó unos sordos ruidos como si unos cuerpos hubieran caído en la blanda tierra al pie de los muros cuerpos humanos saltando desde la primera planta después cesaron todo movimiento toda agitación y en el gran castillo reinó un silencio sepulcral walter se sentó delante de un plato que había quedado intacto y se puso a comer comía grandes bocados como si temiera haberse interrumpido demasiado pronto y no poder tragarlo bastante se llevaba los bocados con ambas manos a la boca abierta como una trampilla y un montón de comida iba a parar una y otra vez a su estómago hinchado a pesar de su garganta a veces se interrumpía a punto de reventar como un tubo demasiado lleno entonces cogía la jarra de sidra y se desataponaba el esófago igual que se desemboza un conducto obturado vació todos los platos todas las fuentes y todas las botellas luego saciado de comida y de bebida atontado rojo sacudió por los hipos trastornada la cabeza y la boca grasienta se desabrochó el uniforme para respirar incapaz por otra parte de dar un paso sus ojos se cerraban tenía la mente embotada apoyó su frente que le pesaba sobre los brazos cruzados sobre la mesa y poco a poco perdió la noción de las cosas y de los hechos la luna en cuarto menguante iluminaba vagamente el horizonte por encima de los árboles del parque era la hora de frío que precede al día numerosas y mudas sombras se deslizaban por la espesura y a veces un rayo de luna hacía relucir en la sombra una punta de acero el tranquilo castillo estaba su gran silueta oscura solo en dos ventanas había luz aún en la planta baja de repente una voz tonante gritó adelante al asalto muchachos entonces es cuestión de segundos las puertas los postigos y los cristales se hundieron ante la marea de hombres que se lanzaron rompiéndolo aplastándolo todo invadieron la casa en un instante cincuenta soldados armados hasta los dientes se plantaron en la cocina donde descansaba pacíficamente Walter y apuntándole en el pecho cincuenta fusiles cargados le derribaron haciéndole rodar le apresaron le ataron de pies a cabeza él jadeaba de asombro demasiado atontado para entender golpeado pateado y loco de miedo y de repente un militar gordo recargado de entorchados le plantó un pie sobre la panza gritando es usted mi prisionero ríndase el prusiano comprendió sólo la palabra prisionero y dijo ya 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 fue levantado atado una silla y examinado con viva curiosidad por sus vencedores que resoplaban como ballenas varios varios se sentaron extenuados por la emoción y el cansancio él sonreía ahora sonreía convencido como estaba de haber sido hecho al fin prisionero entró otro oficial y dijo mi coronel los enemigos han escapado varios parecen haber sido heridos tenemos el control de la situación el gordo militar que se estaba secando la frente gritó victoria y escribió en una pequeña agenda comercial que se había sacado del bolsillo tras una lucha encarnizada los prusianos han tenido que partirse en retirada llevándose a sus muertos y heridos que se estiman en 50 hombres fuera de combate varios han caído en nuestras manos el joven oficial prosiguió qué medidas he de tomar mi coronel el coronel respondió vamos a replicarnos para evitar una contraofensiva del enemigo provisto de artillería y de fuerzas superiores y dio la orden de retirarse la columna volvió a formar en la sombra bajo los muros del castillo y se puso en marcha rodeando por todas partes a un walter agarrotado sujetado por seis guerreros que empuñaban el revólver se mandó algunos exploradores para que vigilasen el camino avanzaban con prudencia haciendo un alto de vez en cuando llegaron al rayar el día a la subprefectura cuya guardia nacional había llevado a cabo este hecho de armas la ansiosa y sobreexcitada población aguardaba cuando vieron el casco del prisionero estalló un formidable clamor las mujeres levantaban los brazos las ancianas lloraban un abuelo lanzó su muleta contra el prusiano e hirió la nariz a uno de sus guardianes el coronel daba alaridos velen por la seguridad del prisionero llegaron por fin al ayuntamiento se abrió la prisión y Walter fue arrojado dentro libre de ataduras doscientos hombres armados montaron guardia en torno al edificio entonces a pesar de los síntomas de indigestión que le torturaban desde hace un buen rato el prusiano loco de alegría se puso a bailar a bailar como un loco alzando brazos y piernas a bailar dando gritos frenéticos hasta el momento que cayó agotado al pie de una de las paredes era prisionero estaba salvado fue así como el castillo fue recuperado de manos del enemigo al cabo solo seis horas de ocupación el coronel comerciante en paños que había dirigido la operación a la cabeza de los guardias fue condecorado fin el que fue la de las paredes